Listo. Javier Mesa, Wad G1 y G1A. Barra de 45, disco de 10 libras, de 45 para los Can Power Clean. Barra de 45 y disco de 25 para los Sourkeet Squats. El set para el Jerk, disco de 10, de 25, de 45 y de 15, 2.5 y 5 libras. Salta Albortuna. Gracias. 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 Gracias.